¡Ya vamos! ¡Cándido Luz! Vamos a comenzar con Candido Luz Esta va a ir improvisada Porque no la... Hace mucho tiempo La Candido Luz nos mueve ¡Tingando! Llega Candida Luz Llega hasta mi cruz Llega e ilumina mi mirada Haz de mágica voz Cadencia mejor Dame en un susurro tu palabra Y déjame intentar Con propias alas No me volveré bueno Mis amarras Poder sin fin cantar Besar por fin en paz Un horror de mi cabeza Lo que es más Llega Candida Luz Enviviándome Dándole sentido a mis mañanas Dime Candida Luz Dime qué de hacer Qué señal seguir Que viva llama Y déjame intentar Con propias alas Romper por fin en paz Romper por fin en vuelo Mis amarras Poder sin fin cantar Besar por fin en paz Borrar de mi cabeza Lo que daña Lo que daña Un petaño Un petaño más Un petaño más De alguna escala No sé ¡Bravo!